Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para este vídeo he preparado una pequeña copia de un retrato de Sargent que creo que es muy instructivo y que nos puede ayudar a mejorar. La idea de hacer estas copias es coger algún aspecto de la pintura que me interese para intentar incorporarlo a mi proceso. También trabajar o practicar un poco con el proceso que utilizaba el pintor para así intentar entender mejor cómo él trabajaba la pintura. Y nada, sin más, vamos a empezar con el vídeo. Uno de los aspectos que me gustaría destacar de la pintura de Sargent es la habilidad que tenía para crear diferentes planos con contraste por temperatura. Sargent utilizaba diferentes colores con el mismo valor para explicar las diferentes partes del retrato. Fijaros, como en la parte que tengo señalada con el círculo, la temperatura cambia drásticamente desde un color rojo intenso hacia un verde, un color grisáceo, que se transforma verdoso por el contraste que crea con el rojo. Y como los valores, cuando pasamos la imagen a blanco y negro, son idénticos. Este control y esta sutileza del color y de los valores es uno de los aspectos que hacen a Sargent un pintor tan extraordinario. Aparte, como lo podemos percibir de manera tan clara, también lo hace un pintor muy didáctico, del cual es muy importante observar y aprender. El retrato que voy a trabajar es este que Sargent le hizo a Henry James. Y aunque el contraste por temperatura quizás no es tan exagerado, sí que me gusta porque tiene bastantes cambios de temperatura y el diseño de las formas también me interesa. Para hacer este proceso he intentado trabajar como creo que lo haría Sargent, también adaptándolo a mi proceso, pero cogiendo recursos que él utilizaba. Para ello he hecho un primer encaje con un carboncillo. Y este encaje lo he tratado de forma simple, intentando solo buscar las formas más generales. Como veis, utilizo líneas rectas y simplemente intento encontrar las formas de luz y las formas de sombra de la forma más simple posible. No trabajo aún la nariz en detalle, ni los labios, ni tan siquiera los ojos. La paleta que utilizaré es blanco, amarillo cadmio, siena natural, vermellón, rose mother, verde viridian, sombra tostada y azul ultramar. Intentaré trabajar sin negro para conseguir un negro cromático. Mis oscuros más oscuros, al igual que el fondo, lo trabajaré mezclando el ultramar con la sombra tostada, ya que así mi negro podrá tener diferentes temperaturas. Podré aplicar un negro más cálido o más frío, según lo necesite. Para el color de fondo he utilizado este negro cromático más un poquito de rose mother. Este rose mother se podría sustituir por un alizarin y me ha servido para darle una temperatura aún más cálida al fondo. La forma de trabajar ha sido hacer premezclas, he hecho cuatro premezclas, como habéis visto al principio, para encontrar los colores y lo que intentaré es comprimir los valores y trabajar solo un valor de sombra, un valor general para la luz y luego las transiciones. Como veis, he intentado cubrir con solo un color casi todo el retrato y ahora estoy intentando crear un mapa de color encontrando diferentes temperaturas en el retrato y también valores, pero siempre intentando comprimirlos. No me preocupo por los ojos, ni la nariz, ni la boca aún. Lo que intento es construir el volumen, centrándome en los valores y sobre todo en el color. Como hemos visto al principio, las diferentes temperaturas me ayudarán a explicar los diferentes cambios que suceden en el retrato. Para eso es muy útil crearse un color base, un color de luz base, que es el que me servirá para cubrir la mayor parte de luz y posteriormente un medio tono claro, otro oscuro y un color de sombra. Estas premezclas, posteriormente las iré trabajando, haciéndolas virar hacia una temperatura más fría o más cálida. A medida que vamos creando mezclas, en la paleta se hace como una especie de degradado donde podremos encontrar infinidad de valores y de colores. Es interesante intentar mantenerla organizada porque si no podemos tener la tendencia a ensuciar todos los colores y que se queden o muy oscuros o muy rojos, etc. Intentar hacer este degradado que se crea en la paleta de forma consciente nos ayudará a tener más control sobre el color y la pintura que vamos aplicando. El proceso de pintura, fijaros que lo que voy haciendo es poco a poco definir el retrato. La idea que Sargent tenía a la hora de pintar los retratos, según las lecturas que se pueden encontrar sobre gente que hablaba de su trabajo, es que él trabajaba el retrato como si de una aparición se tratara. Eso quiere decir que creaba primero una masa difuminada de color, una masa de carne, digamos, y poco a poco la iba modelando. Iba aplicando diferentes planos, iba haciendo los bordes más cortantes para definir el retrato. Sería como si Sargent fuera una especie de lente que poco a poco iba enfocando, a medida que iba aplicando pinceladas, el retrato que iba trabajando. También su forma de trabajar era mucho de aplicar y quitar. Eso quiere decir que muchas veces, al no estar satisfecho con su retrato, cogía la espátula, rascaba todo lo pintado y volvía a repintar encima. Es por eso que sus retratos tienen esta sensación tan fresca de pintura aplicada a la primera. No es que la pintura siempre esté aplicada a la primera, no es que siempre el retrato esté hecho a la primera, es que muchas veces había mucho trabajo de quitar y poner, quitar y poner, hasta que Sargent estaba satisfecho con la pincelada, el color, el diseño, es decir, con el resultado. Esta es la forma con la que intento trabajar. También intento aplicar más pintura para que mi retrato tenga una buena sensación. Ya habéis visto, y creo que ya lo he explicado en otros vídeos, que es importante la cantidad de pintura. Cuanta más pintura, más sensación pictórica tiene nuestra obra. Cuando hacemos pinturas que la cantidad de pintura es muy fina, puede ser que estén muy bien dibujadas y sin duda pueden funcionar, pero pierdes la parte de textura que te puede ofrecer la pintura. La pintura tiene la propiedad de poderse construir también por capas y aplicando más volumen en las luces y menos en las sombras da un efecto de tridimensionalidad. Esto, sumado al hecho de aplicar siempre en todas las capas una cantidad generosa de pintura, dan a los retratos, a las obras, una apariencia pictórica mucho más rica. En el retrato, como veis, ya estoy intentando definir más las diferentes partes del mismo. Ya tengo las diferentes temperaturas señaladas o al menos esbozadas y el siguiente paso consiste en coger pinceles más pequeños, menor cantidad de pintura y trabajar las diferentes transiciones para allanar el terreno y aplicar luego las pinceladas que definan los ojos, la nariz y la boca. Este retrato lo hice en dos sesiones y la primera sesión lo que intenté es sobre todo construir esta masa para al día siguiente poder aplicar encima las diferentes partes de los detalles, definir mejor los ojos, la nariz y la boca y encontrar el parecido al retrato que estoy copiando. Quiero recordaros que la lección la podéis encontrar completa en Patreon a tiempo real, donde son más de seis horas de grabación y donde también voy añadiendo más información para que podáis vosotros mismos hacer la copia conmigo. Si os interesa os dejaré el enlace en la descripción, también os dejo el enlace en la etiqueta y si tenéis cualquier duda podéis contactarme en Instagram o directamente en los comentarios. Una vez empiezo a coger forma el retrato, trabajo con pinceles más finos para determinar mejor las pequeñas proporciones. La idea podría ser empezar con pinceles bien grandes para trabajar la masa general, posteriormente con pinceles más finos, definir bien todas las formas y las transiciones para posteriormente con pinceles grandes otra vez acabar de definir el retrato y simplificar lo que sea necesario. Para ello utilizo pinceles finos redondos que me ayudan a ser más preciso en la creación, sobre todo de transiciones, ya que me ayuda a aplicar un valor entre medio de dos planos para suavizar la forma. Luego con un pincel más suave y sintético puedo incluso suavizarla más. También me sirven para los bordes entre el retrato y el fondo, ya que puedo aplicar un valor más oscuro, más oscuro que el retrato, pero menos que el fondo, para explicar mejor la rotación. A la hora de hacer un retrato de este tipo, lo que me gusta es intentar aprender algo que admiro del artista. Ya lo he comentado en otros artistas y en este caso una de las cosas que me gusta de Sargent, aparte de su control del color y su control de los valores y también del dibujo y del diseño de formas, eso que hemos comentado al principio del vídeo, me gusta también la forma que tenía Sargent de aplicar la pintura y el control de los heches. También, como os he comentado, el proceso. Es un proceso pictórico que me parece muy interesante, muy enfocado a una pintura directa y esta esencia, esta idea es la que quiero intentar aprender. Con eso me refiero a que priorizo el aprendizaje de estos aspectos antes que quizás un dibujo más preciso o el hacer una copia literal. La idea es reinterpretar el trabajo de Sargent para aprender y adaptar los conceptos que él trabajaba a mi forma de pintar. Creo que esto es lo que debéis intentar hacer cuando os enfrentéis a un proyecto como este, a hacer una master copy, a copiar el trabajo de otro artista. Voy a empezar la segunda sesión. Como veis he limpiado la paleta, esperé un día para volver a trabajar. La pintura se secó bastante, así que podré aplicar tranquilamente pintura encima sin remover las capas anteriores. He premezclado otra vez los colores, pero en este caso he hecho simplemente dos mezclas, ya que con el color de sombra y un color base para las luces es suficiente para encontrar las diferentes variaciones. En la primera capa sí que me interesó aplicar más pintura y tener más mezclas, pero para esta segunda capa, como simplemente voy a definir mejor las formas, necesitaré menos cantidad de pintura y más variación en el color, así que fue o decidí que sería mejor no premezclar los colores y trabajar simplemente con dos colores base. Fijaros que las pinceladas que utilizo ahora son pinceladas más pequeñas, más cortas, que intentan definir el dibujo con mayor precisión y encontrar la sensación que tenía en cada parte del retrato. Es decir, definir bien los ojos, definir bien la nariz y la boca. Para ello intento aplicar formas planas con colores parecidos al del retrato, son colores más bien vivos, para aplicando la forma encima de la superficie generada encontrar el diseño que Sargent utilizó. Fue muy interesante trabajar las arrugas de los ojos, la nariz y el entrecejo. Estas partes del retrato que debían aplicarse con una pincelada, que las trabajé varias veces y que las rectifiqué, fueron un buen aprendizaje ya que entendí que es importante crear la forma debajo y al aplicar estas pinceladas para definir mejor el dibujo, para definir mejor los ojos, esto que estoy haciendo ahora mismo, si la parte inferior no funciona, son inútiles. Y también lo bonito que es o lo interesante que es poder saturarlos más, utilizar colores más vivos para así resaltar las diferentes partes. En este caso, aplicando temperaturas más cálidas en estas arrugas, hacen inmediatamente que los verdes que apliqué con anterioridad salgan también y se vean más contrastados. Todos estos efectos son generados gracias al contraste por temperatura y al contraste por color en sí que os expliqué en anterioridad y que son interesantes de trabajar. El color tiene muchas posibilidades y realmente es lo que diferencia la pintura del dibujo y vale la pena intentar explotarlos en los diferentes retratos. Hacer copias de este tipo de verdad que ayuda mucho a este tipo de recapacitación. Es más, un aprendizaje técnico realmente es menos creativo que crear tu propia obra personal, pero creo que hacer este tipo de ejercicios de vez en cuando ayudan a uno a mejorar su nivel pictórico, ya que reflexionas sobre el trabajo de otro y reflexionas pintando, lo que hace entender mejor la idea que tenía detrás y aparte adaptarlo a tu propia forma de pintar. Estoy terminando el retrato y lo que hago ahora es, con pinceles finos, acabar de definir los bordes para estar contento con todas las transiciones y como veis, aplicar las luces máximas. Según el trabajo de Sargent, la idea que tenía era trabajar desde los medios tonos para expandir el contraste y la última parte debería ser aplicar las luces máximas. Si el retrato funciona y la relación de valores que he hecho es correcta, al aplicar las luces, el retrato tiene que seguir funcionando igual. También siempre digo y recomiendo que las luces máximas, estos reflejos que crea la piel, tenemos que tener en cuenta los bordes y integrarlas en el retrato. Si no, damos la sensación de que el retrato es metálico o no damos la sensación de piel y eso es algo que debemos evitar. Para estas luces máximas, para estos reflejos, he utilizado blanco y amarillo cadmio intentando hacer una mezcla más clara que me ayude a explicar estos tonos de luz. Un color que va muy bien para este tipo de luces es el amarillo Nápoles. Es un amarillo más claro, más luminoso y sirve muy bien para explicar este tipo de reflejos. Hay que decir que en este caso no es así, pero es posible que las luces normalmente sean un poco más frías, más tirando azules, entonces debemos encontrar colores que nos transmitan este tipo de temperatura más fría. Depende de cómo sea la fuente de luz, las luces máximas tendrán una temperatura más fría o cálida. Ya estoy acabando el retrato, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Recordaros que si queréis ver la lección completa la tenéis en Patreon a tiempo real para que podáis realizar el ejercicio tranquilamente si os apetece. Y si no, deciros que os podéis suscribir y darle a me gusta. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta la próxima. Gracias.